El Pitu y Martín Jiménez Envío largo, está solo Vidal Abajó Vidal y está tercero ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca Bosteuro se me dice Azul y oro, Vidal, Vidal, Vidal ¡Ay, Pablo Vidal, querido! ¡Pablo, querido, ponga! ¡Ponga el clave, clavito! Porque este gol es para un cuadro del comandante Vidal El envío largo y a las espaldas del capitán Miño Abajó de pecho y casi sin tirar de taco